Hoy si vas a ver, hoy si va a estar lleno Hoy si va a estar lleno lleno de agua, voy a ir a ver si que es Vamos Hoy si esta lleno, mire Cabal de las sillotas Miren mi amor Aquí esta el Y hasta las patas Allá están las patas Mi amor abra esto, ve Cuchillas de cuero y no la jodieron Métalos con las piezas Acá Y ahorita No la cortaron No la cortaron Pero a ver si están los tornillos Bueno Calizan Si Si No Si Pero este diferente Pero este diferente No ha No se y esto si querían bolsa por bolsa ay ojalá estén y esto y eso ese es uno de los pizarrones de esos para apuntar cosas debe ser y ese no sirve ay tío, me vas a tener una bolsita mire, en esta creo que es bolsa, ve en ese no hay, no ahí me está dando plano los bolsitos ok, solo eso amor, porque no hay salve ya, eso es mi gente, ya mostramos todo, ya nos llevamos dos días recordemos que vaya todo ahí, no vamos si, pues imagínese yo me llevo esto hola, hola, gente bella voy por ahí amor ahí hay un adornito o algo, mire amor llena, alfombra mire esa alfombra amor, neta, si está en mi cielo ¿lo meto? ay, neta, si en mi cielo no, 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 no a perder este adornito tenia permiso va me encanta, pero interesante este adornito que estaba por ahí ahí está, acá ah, ahí está hecho el pedazo ah, mire, pero mire, aquí está esa ¿qué es el pedazo de mi cielo? y que alfombra, que grande, ¿qué gusta? métalo acá antes que, métalo acá a ver si va a caber porque tengo que ir a darse ¿entró? ¿entró? sí esto no sirve ah, me puede servir para echar cositas, fíjese cuando uno encuentra cosas de cristal echarlas ahí, mire echarlas en canas, debe ser no, no tiene nada no, ni tiene mi gente, miren, aquí miro una alfombra ayer sacamos una aquí hay dos tres oh my god miren, mi amor aquí hay tres alfombras esta es tal bella ahí está, la quiero yo Dios mío no las llevemos está como que la cortaron un poquito aquí, ve pero no pero no pasa no pasa, ve solo la rasgaron así pero está buena, mi amor no la llevemos esta está linda mire la cosa que hay encercar las tratemos de meterla las metemos de una vez miren, aquí van dos aquí están cuadras pero eso sí lo rompió está hecho pedazos ya lo había visto está aquí en el alfombra y me la voy a dar yo para allá que ayer sacamos una de estas también, ¿verdad? mhm 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 ¿dónde está la bolsa? mhm es un candelero es un candelabro es un candelabro mhm mhm y hoy no ha pasado nadie, mi amor Abramos aquí, miren, yo lo voy a agarrar allá. Estamos con esta base, miren. Miren qué bonito esto. Lo tenemos con esto. Para mi Navidad. Ahí va, miren. Sí, miren, ahí va, ve. Ahí va. Va a dejarlo, va a dejarlo. Ahí está todo quebrado. Ahí está todo quebrado. Pero miren, aquí se le puede quitar el tornillo. Ah, no, no, no sirve. Es una sola pieza. No, es una sola pieza. Uy, esto es puro vidrio, mi amor. Esa no sirve, está todo hecho atrás. Sí. Sí, puedes escuchar que te vas a poner. No, 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 no. No, aquí son pura basura de plástico Pura bolsa, ¿no? Sí Ok Bueno, entonces solo no tenemos eso que está ahí Los niños Mi gente, vamos a ver qué hay por aquí Miren, ya vi una cosa aquí, miren Un flamingo navideño Miren, mi amor Esto trae luces, mi cielo Métalo al carro, mi amor Venga Métalo al carro, ahí ven Ese está bello ¿Qué más hay por aquí, mi gente? ¿Esto qué es? Miren, luces De estas bombías o bombas ¿Cómo le dicen ustedes? Víganme a atmósferas Atmósferas ¿Qué hay por aquí, mi gente? Ay, Dios mío Ay, Dios mío, me muero Me muero No puede ser No puede ser No Mi amor Un árbol navideño Miren, un árbol navideño Dios mío, métalo al carro, mi amor Ay, padre Ahí hay más cositas, miren, mi gente Espérense ahorita Vamos a ver Ay, se me están yendo las bolas aquí Yo creo que aquí hay más Miren Miren Qué bonitas Voy a poner aquí Amor, aquí hay más cosas Dice que yo me voy a meter Me voy a meter, amor Mire Mire esto Qué bonito Ve Me voy a meter y voy a sacar esto Esto no es nada Me voy a meter de este lado A ver si no quiebro cosas por ahí Mire esto Yo no sé qué será No sé si cabe ahí en el carro Amor, ya lo llevamos bien al carro Aquí hay otro, ve Mire esto Pero está quebradito de aquí, ve Mire Eso se puede pegar allá, ¿verdad? Ok No lo llevemos, mire, amor Y esto Uno de estos, mire Ese está bonito Aquí hay otro cuadro Miren Miren Más adornos navideños Eso está bello Miren este también Este está bonito para decorar Ay, ay, ay Aquí hay más esferas Miren Esta, ven Una está quebrada Y las otras Sí están buenas Estas me las llevo también Perfecto Miren, amor Aquí hay más esferas Y es Pura basura No puede ser No puede ser Esa caja que está ahí Quiero ver Ay, Dios mío Quiero ver esta caja ¿Sí? Mi gente ¿Será que tiene esto? Miren Si esto llega a tener algo Dios mío Vamos a ver Ahí lo tiene adentro Amor Ahí lo tiene No lo llevemos así Allá lo voy a sacar Espero que no esté quebrado Miren, amor Si es eso, miren Es una casa navideña Venga, métanme Aquí hay más esferas Miren Rojas ¡Wow! Voy a botar Las que no sirven Las que están quebradas Miren Verdes también Métalas allá Sí, amor Aquí hay otros adornitos Miren Navideños Aquí hay una playera Miren Está manchada Pero me la voy a llevar ¿Y qué más pues? ¿Qué más pues? ¿Qué más hay por aquí? Miren unos rollitos de tape Aquí está otro cuadrito Bien bonito ¿Ves? Que hay más esferas, amor Miren Hasta papel Para los regalos Hay aquí Que hay de todo Bueno Bueno, eso es todo Mi gente Miren Ya registré todo esto Y hasta que Todas las cosas buenas Que estaban aquí Así que vámonos Para la próxima Y vámonos Para la casa Ya a adornar Ok Ven esos audífonos Para allá Me voy a meter Me voy a brincar ahí A ver qué hay Esa caja Tiene algo Miren ¿Qué pasa? 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 ¿Será que hay algo por aquí? Sí ¿Ustedes han visto esto? ¿Aquí? Sí Un poco rápido, mi amor Si te sale también Acerlo A ver si me está Un poco rápido, mi amor No sé si es basura, ya lo chequeamos Ya no hay nada Ya no, ya no hay nada Miren, mi amor, allá hay una bolsa ¿Métas en el cielo o me meto yo? Bueno, me voy a meter yo porque yo lo voy a hacer más rápido Vamos en el cielo Pero quitemos y abramos esa puerta, amor Claro Yo lo voy a meter allá Traigas una bolsa negra si es que hay Bueno, mi gente, vamos a empezar con el logo Pero este ¿Cómo está la cosa? Vamos a empezar, amor Aquí hay una bolsa, miren Nuestro viernes negro Y vamos a aprovechar el viernes negro Y nosotros ¿Esta bola qué es? Yo no sé ¡Ay, qué belleza! ¿Qué es todo eso, mi amor? Esa caja que es mi amor Amor, esta la forma grande Ahorita lo juro Ay, qué orgullo Oh my God, una cosita Yo no sé Está bueno, no Miren qué belleza Yo espero que no esté roto, miren Miren, mi gente Yo no sé si Tienen que ir a ver qué será No sé si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por eso me gusta más juntos? No creo, amor, pero... ¡Ay, eso está roto! Esto, métalo, porque esto puede servir para ver el trato. ¡Vamos, vamos, mi vieja, vamos, vamos! Ahorita le va a pasar esa bolsa, amor. ¡Ah, esto no sirve, mi hija! ¡Ay, bien! ¿Qué sirve? ¡Ah, no sirve, mi amor! Esto no tiene nada. ¡Miren esto! Ya cajeron unos lentes, ¿ves? De acá te lo vean. Y de aquí estoy viendo yo todo. ¡Ay, adorno, maravilloso! ¡Miren, unos lentes, pero yo creo que no sirven! ¡Qué caro! Antes que nos vengan a sacar de aquí. ¡Ay, ay! ¡Qué caro! ¡Ay, qué caro! ¡Ay, esos gatitos están lindos! Sí, pero los pone uno afuera y las flores lo pasan. Esa cosa de madera, mi amor. Qué bonito. ¿Cuál es esto? Se lo está quebrado. Oh, ese es un niño dormido. ¿Qué será esto? Es pepón. Allá lo pegamos. También esto va como eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Pero mire, está quebrado. Sí, pero ahí se pega, mire. Qué bien, gente. Vamos allá. Miren, mi gente, este me lo voy a llevar y lo voy a pegar aquí, ven. Lo voy a echar a crazy glue. Eso está lindo, mi cielo, para año nuevo. No, no, bonito. Miren, mi gente, aquí estamos armando las sillas. Eran dos sillas que encontramos. Aquí estamos armando estas, miren. Ahí tenemos las otras piezas. Creo que sí vienen las piezas completas. Y en esta caja viene otra también, que creo que viene entera. Yo ya la rompí porque necesitaba una llavecita. Así que la saqué de ahí para armar esta. Pero ahí viene la otra. Ahorita la vamos a armar también. Pero ahorita en este momento solo estamos armando esta. Así que vamos a ver cómo quedan al final. Se las voy a mostrar cómo quedan. Vean, mi gente, ya tenemos estas dos sillas armadas. Están súper, súper bonitas. Están como nuevas. Así que ahorita solo voy a levantar todo este reguero que dejé aquí. Voy a limpiar un poco. Y pues nada, organizar todo, mi gente. Y pues eso les quería mostrar. Hola, mi gente hermosa. Vean, ya estamos en casa. Ya organicé todas estas bellezas que encontramos en los domsters esta vez. De verdad, esta vez estoy tan emocionada. Porque encontramos muchas cosas bonitas. Muchas cosas buenas. Vean, voy a mostrarles lo más breve posible. Vean, aquí encontramos cuatro alfombras. Esto fue en la misma tienda. Solo que fuimos dos días seguidos. El primer día encontramos una que, si no me equivoco, es esta de acá. Y el siguiente día fuimos y encontramos esas tres alfombras. Son bien, bien grandes. Son bien largas. Ahí están, miren. Y están bien bonitas. Que yo necesito una, pero no sé por cuál decidirme. Si por esa o esa que está ahí abajo, miren qué bonitas están. Entonces, muy, muy contentos por eso. Y también encontramos esos trastes, ese colador. Le decimos nosotros, este de acá. Una tapa. Esa bandejita de madera está bien bonita. Una cartera como para ir de playa y cosas así. Le hace falta su agarrador, pero aquí lo trae adentro. Ahí lo traía, miren. Solo es cuestión de pegárselo ahí. Y ahora sí les voy a mostrar. Miren, encontramos dos sillas. Estoy bien feliz porque esta vez encontramos muchas cosas caras. Miren, encontramos esta silla. Venía en su caja. Nosotros la armamos. Traía todas sus piezas. Perfecto. Ahí está, nuevita. Y también esta que está por acá es de cuero. También traía todas sus piezas. Le pudimos encontrar todos los tornillos. Así que ahí viene completita. Miren qué. Está hermosa, hermosa esa silla. Y ahora seguimos por acá. Por acá encontramos este set de trastes. Miren, vienen seis que son los que están acá. Diferentes colores. Traía dos tapas. Esta y este de aquí vienen quebradas. Así que solo le quité esas dos tapas. Y quedó el resto perfecto. Por acá encontramos una playera. Un short. En una bolsa que sacamos ahí. Que sacó Juan. Ahí venían muchas, muchas cosas. Que no se pudieron ver en el video. Pero ahí venían en esa bolsa. Como por ejemplo este adaptador de acá. Muñequitos. Ganchitos. Ganchitos o agarradores. Para el cabello. Hasta un chocolate grandísimo. Miren, un chocolate gigante. Esto me llamó mucho la curiosidad. Porque no se imaginan qué es. Miren, es un canastito. Y adentro trae un pan. Un pan crudo. Bueno, es de plástico. Pero trae la forma. Y todo así como que fuera pan de harina. Y pues ahí viene su canastito. Y todo. Esto me causó mucha, mucha gracia también. Mucha ternura. Miren, viene un par de calcetines. Ahí. Y vienen cuatro calcetines para una mascota. Me imagino que es para perrito. Vean qué belleza. Está chulo. Chulo, chulo, chulo. Tarjetas. Audífonos. Paquetes de uña. Este paquete de tapes. Miren, de todos colores. Que se quebró aquí esto. Por eso fue que lo botaron. Velas. Unos arbolitos navideños. Esos cuadros que están ahí. Miren. Esos cuadros. Solo que traen ahí roto una esquinita. Pero lo vamos a arreglar. Y les muestro por acá. Vean. Encontré mi pino navideño. No es broma. Sí encontramos este pino. Pero nosotros ya tenemos uno. Que he tenido por cuatro años. Que lo compré hace cuatro años. Y ese pongo todos los años. Así que este lo tengo extra. Voy a ver si una amiga. Lo que no tiene árbol todavía. Si ella lo quiere. Lo botaron. Porque en el centro. Aquí en esta parte de acá. No prenden las luces. Porque ya trae luces ahí. Incluidas. Pero en esta parte de acá. No prenden. Entonces por eso fue que lo botaron. Le voy a preguntar a ella. Si lo quiere. Y si no. Pues lo voy a poner ahí. En alguna esquinita. Ahí de decoración. Para navidad. Ahí venía su caja. Encontramos este pizarrón. También. Que es un pizarrón blanco. Está muy muy bonito. Así bien grandote. Para apuntar todo. Por acá. Estos son para niños. Bastantes de estas. Bolitas para navidad. ¿Cómo se dicen? Atmósferas. Ahí se me fue otra vez la palabra. Que la tenía aquí. Pero todas estas bolitas de navideñas. Para el arbolito. Encontré blancas. Por allá les voy a mostrar. Bueno. Ahí hay verdes. Y hay rojas también. Vean. Ahí encontramos todo esto. Encontramos esto. Miren. En un dumpster. Es un candelabro. Le digo yo. O para la mesa. Este de acá viene quebrado. Pero vean. Ni siquiera se nota ahí. Y ahí atrás. Viene un flamingo navideño. Que miren. Está bien. Bien bonito. Solo le voy a limpiar el piquito. No más. Y ese lo voy a poner afuera. Trae luces. Todos estos adornos. Bueno. No son muchos. Pero estos adornos. Que le puse al arbolito. Son adornos. Que yo encontré ahí. En el dumpster. También. Si pudieron ver ahí. En el video. Ahora me voy a venir. A mostrarles aquí. Estas cosas tan lindas. Que encontramos por acá. Aquí está esto. Que es un masajeador. Por allá. Tengo la cajita. Ahorita les voy a mostrar. Aquí está la cajita. Miren. Para que. Para que puedan ver. Más o menos. Como es. Igual. También. Aquí están. Estos audífonos. Que encontramos. También. Yo puse la cajita. Por allá. Y esto de acá. Miren. Es como un reflector. De luces. De sirenitas. Pero. Lleva batería. Y yo no tengo batería. En este momento. Así que no lo pude prender. Este venadito. Miren. Que está bien bonito. Pero no trae piecitos. Pero lo pienso poner así. Como metido en una corona. O algo. Esta bandejita también. O este canastito. Esta cosita. Miren. De madera. Que es navideño. Está bien bonito. Estos. No sé qué son. No sé. Son gatitos. Me imagino. Están bien. Bien bonitos. Bien románticos. Bien cariñosos. Están. Están bien bonitos. Y vean. Bueno. Este. Miren. Que hermosura de cosas. Estas dos cosas. Que están aquí. Me encantaron. Venían entre su caja. Ahí están sus cajas. Miren. Allá arriba. Y ahí. Las botaron. Y qué suerte. Nosotros. Miren. Esto. Qué bonito está. Esto tiene más música. Más. Más. Ahorita les voy a poner. Espérenme. Que aquí tengo el control. Escuchen. Ahí lo apagué. Y ahí se prendió. Tiene una variedad de música. Muy, muy bonita. Así que ahí la tengo. Esto traía. Hey, Sony. Sony. Esto traía algo por acá. Que se le quebró. Pero ni siquiera se nota. A nosotros lo notamos. Porque nosotros vimos la caja. Que esto de acá. Lo traía quebrado. Ay, perdón. Que ahí está Sony. Sony. No hagas lío. Sony. Perdón. Disculpen. Y también. Hasta en una piscina. Vienen aquí arriba. Miren. Y este también está bien, bien bonito. Aquí la cabeza. Sony. La cabeza de Santa fue la que se le quebró. Aquí trae esto de aquí. Miren. Y fue la cabeza de Santa que se le quebró. Pero yo le voy a quitar eso. Y ahí le voy a poner como unas flores. Como unas pascuas o algo. Está bien, bien brilloso eso. Así que está bien, bien bonito. No sé si... Ay, no sé si se va a escuchar. Pero Sony está haciendo mucha bulla. Aquí está la cajita de la cosita que les había mostrado. Vean. Ahí encontramos unos chips. Estos dulces. Sony ya. Y también encontramos esa canastilla. Miren como es. Como esas canastillas de donde uno va al supermercado. Y también a estos. Estos miren que son, no sé, como de metal. Están bien bonitos también. Y les voy a mostrar ese arbolito que está por allá. Ese arbolito gris. Miren que es de tres partes. La parte de arriba la traía quebrada. Por eso fue que lo botaron. Y ese arbolito está hecho de conchitas de mar. También todavía encontramos este ayotito que es de Halloween todavía. Chocolate. Miren, chocolate en polvo. Encontramos esos tres botes de chocolate. Y un candelabro. Unas cosas de champú. Que ya me hacía falta champú a mí por ahí. Entonces, qué bueno que encontré. También por allá tengo una fuente. Espérenme. Ahorita se los muestro. Que los traigo de allá para acá. Qué pena. Vean. Ahí hay una fuente. Que puse dos. Porque una ya la había encontrado antes. Entonces no tenía batería para esta. Entonces yo dije, pues les voy a mostrar cómo es. Encontramos esa que está ahí ahora. Y ese muñequito que está por ahí también. Rascándose la nariz creo que está. Entonces eso fue lo que encontramos. Mi gente. Nosotros estamos súper, súper felices. Agradecidos. Bendecidos. De verdad. Porque, bueno. Tenemos esta gran bendición de encontrar cosas. Y pues. Así mi gente. Que espero que les haya gustado mucho. Espero que se hayan divertido con nuestro video. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro canal. De seguirnos en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y también estén pendientes del próximo video. Porque vamos a hacer. Vamos a tener una sorpresa. Así que. Quédense pendientes. Y pues. Un saludo. Un abrazo. Donde quiera que se encuentren. Los queremos mucho. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.